¡Suscríbete al canal! Natan Dumo ofreció responder unas preguntas a través de Reddit para solventar algunas dudas de muchos usuarios y que imagino que también algunas de ellas te las habrás preguntado alguna vez. Bienvenidos al show, me llamo Rai Snake Eyes y estoy encantado de hablar con todos vosotros en Twitter, por lo que no dudéis en escribirme por ahí. ¿Qué me dices? Bien, os voy a mencionar aquellos datos de interés que he recopilado tras la entrevista y otras declaraciones que han hecho posteriormente por otros medios. Dumo ha dicho lo siguiente sobre el juego, por lo que dar por hecho que estos detalles nos van a servir de cara al futuro para conocer más sobre Odyssey, ¿ok? Si os soy sincero ha dado un par de datos, pero tampoco no muy comprometidos como era de esperar, porque aún queda un par de meses de su lanzamiento. Vale, parece que el presente como de costumbre es obligatorio en ciertas partes de la historia como ya ha pasado, y precisamente podremos volver cuando queramos a investigar por la zona o donde nos encontremos, porque realmente no se sabe todavía dónde estaremos. Como ya sabéis que se confirmó, el personaje de Cassandra es canon, y cuando digo canon me refiero a que es el que importa. Y claro, lógicamente a mucha gente no le ha sentado nada bien por la promoción que hubo con Alexios, pues han hecho saber que el cover o portada del videojuego será reversible, por lo que en una cara de la portada estará Alexios y en la otra Cassandra, para que uses la que más te guste o tenga más sentido para ti o la historia. Ya sabéis que sigue vigente el sistema de Loot como pasó con Origins, que funcionó bastante bien, y como les encanta esto de reciclar, pues han hecho lo mismo con el sistema de Loot de The Division. Me explico, ahora el Loot o partes de equipo, como puedan ser las armas o el arco como pasaba en Origins, ahora se han añadido 5 ranuras para personalizar nuestro físico que añaden atributos para mejorar la estadística de nuestro personaje. Ok, se dividen el casco, brazaletes, peto, falda y las botas. Podremos equipar lo que queramos o veamos conveniente según avanzamos, y habrá ciertas partes que formen un conjunto, que vienen a ser las 5 partes para equipar, que pertenecerán a uno mismo, y si conseguimos o equipamos las 5 piezas del mismo conjunto, ganaremos bonificaciones extra. Por cierto, se ha dicho que habrá ciertas partes de equipo que te aumenten la capacidad pulmonar para estar más tiempo bajo el agua. Sobre el Loot habrá piezas aleatorias y otras que se consigan obligatoriamente al completar ciertos objetivos o misiones, y saber que todas las piezas se pueden mejorar con el herrero como siempre ocurrió. En cuanto al sistema de progreso no podemos verlo directamente en el juego, pero en todo momento podremos observar las misiones completadas o el progreso de las mismas, aunque habrá un sistema de mercenarios que no han querido dar más datos para que sea una sorpresa. En cuanto al clima habrá alteraciones como ya hemos visto en los últimos juegos y cambiarán constantemente. De hecho, aseguran que al navegar en mitad de una tormenta será más complicado e incontrolable. Sobre el romance, como ya sabemos habrá diferentes oportunidades por cada personaje de las que no estamos obligados a tener romances, por lo que el amor juega un papel muy importante durante nuestra aventura en Odyssey. Cuando se le preguntó al director que si habría más contenido en Odyssey que en Origins, Jonathan respondió que sí, pero no sabemos si se refiere generalmente o con los Robopacks. El tema principal del juego, como se dijo, es mayormente contar cómo los precursores, conocidos como Isu, crearon los fragmentos del Edén y por consiguiente con el paso del tiempo daría lugar al mayor conflicto que pasarían generaciones como es la lucha entre asesinos y templarios. Se podrán acariciar perritos y domesticar animales, pero en cambio en Odyssey no habrá gatos, o al menos grandes felinos sí que habrá. Bueno, también comentó el director algo que muchos hemos estado hablando toda la semana y de tonto no tiene un pelo porque confirmó que Cassandra es el personaje canon en la novela. ¡Qué casualidad! Anda que dice que es canon en el juego y esto lo hace obviamente para dar más publicidad sobre la novela y que la compres. Lo que pasa es que parece ser que la novela tratará sobre el juego. Y si queremos enlazar la historia de Odyssey a la saga, pues obviamente tendremos que tenerla en cuenta y Cassandra es la protagonista, te guste o no, y Alexios es un mero skin para contentar a un público en concreto o ganar pasta con las figuras, porque lamentablemente para otra cosa no vale. Confirmado que no podremos utilizar escudos en el juego, algo que como ya sabéis de sobra no tiene mucho sentido para un espartano, pero su justificación es que nuestro personaje es un mercenario espartano, ya claro, y tus amigos también lo son, ¿eh? Que combate con espartanos y se codea con ellos, pero claro, no hace uso de esto, y sí de otras cosas. De hecho hay una habilidad especial que es arrebatar el escudo a un ateniense para lanzarlo y en cambio la sustitución de no utilizar un escudo proporciona que ahora esos botones sirvan para esquivar, rodar o parar golpes. Sobre el sigilo será como en Oriis, con las mismas utilidades y nada de sigilo social, como era el de mezclarse entre ciudadanos. Los fragmentos del Edén tenemos uno, que es la principal novedad, como la lanza rota de leónidas, pero se desconocen cuántos son o cómo serán. En cuanto a la personalización de nuestro personaje, no habrá tintes para aplicar como en juegos pasados, pero como veis habrá 5 ranuras disponibles y, por ejemplo, el color de la capucha coincidirá con el color de nuestro peto que tengamos equipado para que así no delcante. Hay muchos usuarios que no les gustan ciertas habilidades, que parecen demasiado fantasiosas por aquí. Sí, en Assassin's Creed, como es el caso de la super patada de leónidas. Y saber que no es obligatorio equiparte con todas ellas, ya que tendremos para seleccionar 4 de ellas y aplicarlas donde habrá de diferentes estilos para utilizar y se adecúen más a tu forma de jugar, o por lo menos a la realidad. Ya sabéis que habrá un sistema de búsqueda en el que tras conquistar terrenos o eliminar enemigos, se irá llenando el medidor y vendrán mercenarios a por nosotros, de los que luego si acabamos con ellos, obtendremos buenas recompensas para nuestro personaje. Parece que habrá diferenciación notoria entre las diferentes regiones o subzonas, con hasta 7 biomas para dar un ambiente o sensación diferente en el juego por cada lugar al que visitemos. Sobre el barco, como ocurrió en Black Flag, podremos mejorar las armas, el casco y su embestida a través de un sistema de progresión. La tripulación debe ser reclutada en todo momento, que nos proporcionarán buenas mejoras para nuestro barco y se le podrán añadir elementos de apariencia tanto para el barco como a los tripulantes, aparte de que no pararán de cantar en todos los viajes. Aseguro también que no es la misma jugabilidad como la de Black Flag, sino que será más directa y accesible, donde dispondremos de armas como las flechas, jabalinas y también la embestida. Podremos partir barcos a la mitad y ver como la tripulación es devorada por tiburones, aparte de sumergirnos para recoger el botín tras hundir el barco. El parkour será igual que el de Origins y la mayor parte se podrá escalar en el juego. Su mapa es más grande que el de Origins, pero hay que tener en cuenta que la mayor parte del mapa es mar. Por cierto, no habrá pantalla de carga como pasaba en todos los juegos anteriores, y será lo más parecido al de Unity, sí, y aparecerá una pantalla como esta mientras cargas la partida. Existirán referencias sobre otros juegos de Assassin's Creed, como de costumbre. La toma de diferentes decisiones en el juego afectará y repercutirá directamente en el final del juego, y aparte que seleccionemos una u otra decisión, nos dará paso a nuevas misiones en algunos casos. Y ahora el dato más importante, naturalmente habrá escenas románticas, pero nada de desnudos, por lo que siempre cualquier acción será con la ropa puesta. Ah, y ojo, los tripulantes que se unan a nosotros podrán ser llamados en tierra para distraer y luchar contra los NPJs. No se podrá personalizar la apariencia de nuestro personaje como la barba o el pelo. Lo siento, Cassandra. Parece que Adrestia será el nombre de nuestro barco, y ahí mismo podremos obtener misiones del tipo pirata. Y además, en algunas ocasiones veremos cómo los delfines nos siguen mientras navegamos por el Mediterráneo. Según el productor, las batallas de conquista nos darán como recompensa al terminarlas los mejores objetos del juego. ¿Ok? El juego, como no, nos ofrecerá varias ranuras de guardado, y nuestro nivel de personaje máximo será el de 50. Como último dato, al menos durante la demo del E3, cuando moríamos en el juego por la causa que fuese, ya no aparecía el mensaje de que te has desincronizado, sino que decía, ¡Has muerto! Así que no perdáis de ojo ese dato para más adelante. Bueno amigos, esto ha sido una larga lista de todo lo recopilado en las preguntas y respuestas que se ofreció en Reddit, y espero que os haya sido de utilidad para saber qué novedades o simplemente qué datos volveremos a ver en Odyssey. Como siempre, nos vemos en la siguiente y ¡chao! ¡Suscríbete al canal!